Lo majestuoso, Diamond Music, el que brilla en la oscuridad, T.M.B. con Karol T.M.B. Con la luna llena y con la suave arena, te bailaré sin pena el que andar de las estrellas. Pero mire lo que tengo, mirame por adentro, que tengo el sentimiento y el corazón abierto. En la playa yo te veré, en la playa te voy a bailar, en la playa yo te veré, en la playa te voy a enamorar. Y por eso es que yo quiero que en la playa me huella, me daña, te pases de la raya con mi flow agresivo. Aunque sé que tú lo sientes, te vuelves, te metes, la música está linda, te repito que por eso es que yo quiero que en la playa me huella, me daña, te pases de la raya con mi flow agresivo. Aunque sé que tú lo sientes, te vuelves, te metes, la música está linda, te enteré. En la playa yo te veré, en la playa te voy a bailar, en la playa yo te veré, en la playa te voy a enamorar. Mira la sabrosura que hay en la noche oscura, moviendo las caderas, sento algo con gran dulzura. No mire lo que tengo, mírame con adentro, que tengo el sentimiento y el corazón abierto. En la playa yo te veré, en la playa te voy a bailar, en la playa yo te veré, en la playa te voy a enamorar. Y por eso es que yo quiero que en la playa me huella, me daña, te pases de la raya con mi flow agresivo. Aunque sé que tú lo sientes, te vuelves, te metes, la música está linda, te repito que por eso es que yo quiero que en la playa me huella, me daña, te pases de la raya con mi flow agresivo. Aunque sé que tú lo sientes, te vuelves, te metes, la música está linda, te repito que por eso es que yo quiero que en la playa me huella, me daña, te pases de la raya con tu swing agresivo. Porque a mí me descontrola bien y ganó, en la playa yo te veré. En la playa me huella, vamos pa' mis casas donde viven las sirenas porque soy una de ellas, a mí me soy la más bella. En la playa yo te veré, en la playa yo te veré. En la playa yo te veré, en la playa yo te veré. En la playa yo te veré. Gracias.